Juan Carlos Moreno Ochoa alias El Arri, presunto autor intelectual del homicidio de la periodista Miroslava Brich, ocurrido el pasado 23 de marzo en Chihuahua, fue detenido en Sonora, informó la Policía Federal. Al respecto, el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, confirmó la información, pero agregó que El Arri fue el autor material y no intelectual del asesinato, cuyo móvil habría sido la narcopolítica. El gobierno de México controla la prensa, dicta lo que deben llevar los medios impresos, los noticieros de radio y televisión, limita la investigación y lleva la autocensura, gracias a que ha gastado cifras históricas en publicidad oficial, afirmó el diario de Estados Unidos The New York Times. Señaló que el gobierno de Enrique Peña Nieto gastó cerca de 60 mil millones de pesos, distribuidos en apenas unos cuantos medios de comunicación, para que hablen bien del gobierno y de su partido El Pri, The New York Times, afirmó que Peña Nieto ha gastado más dinero que ningún otro presidente en la historia de México, inclusive ha llegado a recortar los presupuestos de otros rubros. Para este fin, 2017 cerrará como uno de los años con más feminicidios y desapariciones de jóvenes y niñas. En los primeros seis meses de este año, 914 mujeres fueron asesinadas en 17 estados del país, principalmente en Tamaulipas, Guerrero, Michoacán y Veracruz, mientras que en cinco entidades desaparecieron 3.174 mujeres, la mayoría niñas de entre 10 y 17 años de edad, lo anterior por la falta de interés de las autoridades, por utilizar el tipo penal de feminicidio y por desarticular bandas de tratantes y hacer justicia a las víctimas, alertar a organizaciones nacionales. El actual gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco, es investigado por el Instituto Nacional Electoral por el presunto uso de recursos públicos en su campaña para conseguir las firmas que le den la candidatura presidencial independiente. El INE revisa posibles anomalías en gastos en los que se pudieron emplear recursos públicos, como la contratación de propaganda en internet, para buses, compra de automóviles, gastos de videos difundidos en redes sociales, espectaculares en varios estados del país y rotulación de camiones, entre otros. La ambición política de Andrés Manuel López Obrador amenaza la educación de México, afirmó el ex titular de la Secretaría de Educación Pública, Aurelio Nuño. El también coordinador de pre-campaña del PRI, que lidera José Antonio Omit, afirmó que Obrador ha pactado con la CENTE por interés político para echar abajo la reforma educativa, lo que acabaría con los sueños de niños y jóvenes de México de tener una educación de calidad.